Los ciudadanos elegimos a nuestros próximos gobernantes y queremos que se respete nuestro voto. Querétaro es un estado tranquilo, es un estado en paz. Bueno, muy amable como si... ...quien también vamos a platicar en este espacio informativo por si hubiera alguna duda. Alguna duda. Bueno, el próximo 14 de junio inician en Querétaro este programa especial, le llaman así programa especial de regreso a clases, de regreso a clases. Y bueno, pues estamos atentos, al pendiente en este programa especial que está implementando también la Secretaría de Educación con una serie de lineamientos publicados que desde ayer jueves se dieron a conocer vía virtual. Cabe mencionar que este programa contempla la realización presencial de talleres, clases remediales y otras actividades y todos ellos dirigidos a personal académico y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas que de manera voluntaria acepten la posibilidad parcialmente, porque no pueden regresar todos parcialmente, los que puedan y los que quieran puedan regresar a la clase, a clases siguiendo los protocolos, siguiendo los lineamientos, siguiendo también una serie de rutinas que será importante también que se revisen antes de si hay agua, si están limpios los baños, están limpios los salones, si los pupitres, si se van a poner ahí algunos esquemas por lo menos para proteger a los menores, a los niños, a los maestros, en fin, situaciones que también tenemos que aprender a desarrollar en esta nueva cultura. Y a propósito de eso, luego de las declaraciones del secretario Carlos Arredondo Velázquez, bueno, mi compañera Carla González salió a las calles precisamente para preguntarle a los ciudadanos si ya estaban listos, si ya tenían todo dispuesto, si estaban de acuerdo o no en regresar de manera eventual o paulatina a clases ya a partir del próximo lunes 14 de junio. ¿Qué opinaron los padres de familia? ¿Qué opinaron los ciudadanos? Adelante, mi querida Carla González. Buenos días. Tras las declaraciones del secretario de Educación en el estado de Querétaro, Carlos Arredondo Velázquez, en el que anunció un eventual paulatino regreso a clases, esto es lo que opinan algunos padres y madres cabeza de familia, así como menores de edad, sobre el nuevo ciclo escolar que se avecina. Estaría mejor para mí quedarnos así ya que ya me he acostumbrado a las clases online y siento que para mí es más fácil ya que ahorita no nos dejan tareas y podemos tener nuestro tiempo libre. Obviamente tenemos proyectos y exámenes, pero no nos estresan tanto como nos estresaron en la escuela. Pues con este regreso a clases que tenemos ya a la vuelta de la esquina, la verdad es que como papás nos sentimos todavía un poco inseguros en el sentido de si es el momento adecuado para hacerlo, pero también estamos conscientes que debemos comenzar a vivir nuestra realidad como lo hacíamos anteriormente. Creo que se han estado tomando medidas muy buenas en cuanto ya a la vacunación de todos los docentes. El regreso a clases es un evento que por lo menos en casa estamos esperando desde hace muchos meses porque no han sido 100% funcionales las clases en línea, ya que está haciendo mucha falta el contacto humano y social. Además de que es complicado, aunque estoy en home office, es complicado sacar adelante el trabajo con niños en casa tomando clases. Que es algo necesario, pero deben de tener muy en cuenta no solo los protocolos en las escuelas, también ver alguna manera de controlar el transporte, porque no sirve de nada que las escuelas o los papás hagamos de todo para tener a nuestros hijos bien y el transporte vaya súper abarrotado, que no cumplan con sus horarios y que se llene de más el transporte. Y que en el transporte no cumplan con el simple hecho de llevar un cubrebocas. Creo que es vital el punto del transporte. Estoy muy contento. ¿Por qué estás contento? Porque ya quiero volver al salón. ¿Con tus amiguitos? Sí. ¿Extranías a tus maestros? Sí. Y ya quiero volver al salón de la maestra Greta. Me gusta cómo es. Me gusta ir para allá y regresar al salón. Ya es necesario que regresen los niños a clases por salud mental también para los niños y los papás. Pero creo que deben de tomar muy en cuenta los puntos de sanidad, el protocolo de limpieza de las aulas, de la escuela y también la vacuna del sector que la mayoría de los papás estamos dentro del rango que no ha sido vacunado. Personalmente el regreso a clases me emociona bastante estar encerrada por más que en su momento creyera que era lo mío, no lo es. Sí me gusta bastante estar con gente de mi edad, no mayores que yo y así. Entonces personalmente es muy emocionante en especial porque paso a prepa, ya no regreso a la secundaria. Yo supongo que si fuera a regresar a la secundaria probablemente no querría. Para Así Sucede Noticias y Radar News, Carla González. Bueno, gracias. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, 7.19. Gracias. Hacemos una pausa. Voy a platicar con el secretario de Educación a propósito de este tema. ¿Dudas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Si habrá también la propuesta virtual. En fin, lo que usted considere siempre se agradece. Vamos a platicar con el maestro Carlos Arredondo, secretario de Educación. Estar aquí en cabina con nosotros. Luego también con don Jorge Rivadeneira, el ingeniero Jorge Rivadeneira, presidente de Canasintra, a propósito de este esquema de estabilidad social y democrático que requiere Querétaro. Y luego a las 8.20 con el candidato ganador, ganador allá en el municipio de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera, Cabrera Valencia, para hablar justamente también de estos triunfos electorales. Y platicaremos más adelante también con el doctor Andrés Garrido del Toral, cronista del municipio de Querétaro, cronista del gobierno, del estado de Querétaro. Es una entrevista y una conversación a propósito de una invitación que nos va a dar el doctor Garrido del Toral. Y también, bueno, son dos invitaciones en realidad para que estemos también al pendiente y atentos después de las 8.30 de la mañana. Hacemos una pausa, son las 7.20, 7.20 de la mañana, una pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News, los deportes, Víctor Monroy. En fin, ahorita vemos y seguimos con más información. Adelante, por favor, buenos días. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Televisión en movimiento, Radar TV, Canal 71 Wizz, conectando emociones, Grupo Radar. Amor, ya se terminaron mis palomitas y aún no empieza la película. No te preocupes, cariño, enseguida te compro otras. Porque sabemos que el cine se disfruta más en la pantalla grande. Con unas deliciosas palomitas, el combo de tu preferencia y tus boletos gratis. Radar 107.5 y Cinepolis Esfera. Te regalan tus accesos para ver la película que elijas, el día y hora que prefieras. Solo tienes que estar pendiente a tus locutores y participar en las dinámicas para ganar. Déjate atrapar por la magia del cine. Con Radar 107.5. En operación y Cinepolis Esfera. En las palomitas de esta semana te recomendamos tres películas que en definitiva no te puedes perder. Palomita número uno. La familia Mitchell contra las máquinas. Por más que se intente ocultar, la realidad es que no existe la familia perfecta. Y no hay mejor ejemplo que la familia Mitchell para demostrarlo. Esta animación original de Netflix nos hace emprender un viaje junto con ellos en el que pasa de todo. Incluyendo la revelación de las máquinas contra los humanos. Esta travesía originalmente era para llevar a Katie, la hija mayor, a la universidad. Ella es toda una soñadora y desea dedicar su vida al cine. Pero su papá no le da el apoyo constante para poder lograrlo. Katie ansía por salir de casa y al fin reunirse con lo que a ella llama su gente. Pero en realidad, este grupo está más cerca de lo que ella imagina. Honestamente, puedo decir que disfruté cada instante de esta película. Es ideal para verla en familia. Y el guión es inteligente, además de contar con excelente sentido del humor, combinado con varias escenas emotivas. Por otro lado, visualmente es espectacular. Cada detalle y referencia es increíble. Y se nota que este producto fue hecho por grandes animadores, como lo son los creadores de Gravity Falls y Spider-Man Into the Spider-Verse. Como dato curioso, esta peli cuenta con el crédito de un perrito como actor de doblaje para el personaje de Monchi. Y lo puedes encontrar como arroba It's Dog the Pug en Instagram. Segunda palomita de la semana, te recomiendo amor, muerte y robots. Si te consideras un fan de Black Mirror y de la ciencia ficción que presenta futuros distópicos, entonces esta serie animada de Netflix es para ti. Con 26 episodios divididos en dos temporadas, se cuentan diferentes puntos de vista sobre cuál es el futuro que le espera a la humanidad y su relación con la tecnología. Cada capítulo es completamente independiente y representa un estilo único de animación. De esta forma, tú puedes crear tu propia experiencia estableciendo el orden entre ellos. Es una combinación perfecta entre ciencia ficción, comedia, horror y fantasía. Todos son increíblemente creativos y la duración de cada uno va de entre 6 a 17 minutos. Cabe destacar que en 2019 fue ganadora de 5 premios Emmy por los capítulos Testigo, Buena Cacería y Vendrá por tu Alma. Yo soy Dina Chong y estas fueron las palomitas de la semana. Conectando emociones. Crecemos y evolucionamos para servirte mejor. Con modernas instalaciones. Más tecnología y mejor señal. Llegamos a ti a través del sistema de cable Wills. Disfruta nuestra programación musical, noticias, deportes y entretenimiento. Estamos conectando emociones. Canal 71, sistema de cable Wills. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo... Una enorme creatividad, los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva. Una semana más y vamos a comenzar platicando del Campeonato Nacional de Atletismo que se va a realizar a partir del día de hoy y hasta el próximo domingo aquí en la ciudad de Querétaro que se convertirá en la última oportunidad para exponentes de pista y campo que buscarán cumplir con los tiempos y marcas rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De acuerdo a la convocatoria de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, se contará con la presencia de quienes ya tienen la marca para asistir a los Juegos de Tokio en las diversas pruebas como son los casos de la marchista Alena González, la corredora Paula Morán, entre otros. Hasta este momento México cuenta con una selección de 19 atletas con tiempos y marcas para Tokio 2020. Están en las pruebas de 400 metros, en los 800, en los 5000 metros, en lanzamiento de martillo, caminata de 20 kilómetros varonil y femenil y marcha en 50 kilómetros varonil, así como en maratón en Amarramas, donde por cierto está la queretana Dani Torres. Algunos atletas como Valente Mendoza en los 400 metros, o Ceci Tamayo en 100 metros y 200 metros, Arodi Vega en 400 metros con vallas, así como Uciel Muñoz en impulso de bala y David Ocampo en lanzamiento de jabalina, se encuentran en la lista de quienes podrían conseguir su clasificación a los Juegos de Tokio. La competencia va a desarrollarse en las instalaciones del nuevo Estadio Olímpico aquí en Querétaro con la apuesta de sumar una lista total de 20 clasificados a los Juegos de Tokio de acuerdo a lo proyectado por la Federación Mexicana. Bienvenidos sean todos ustedes, bueno, ¿por qué no? Pues que esta, la última parada, la última oportunidad, les dé esos boletos para los Juegos Olímpicos. Luego de su fracaso en la Liga de Naciones de la CONCACAF, la selección mexicana se alista para jugar su primer partido amistoso de cara a la próxima Copa Oro que se va a disputar en los Estados Unidos y el día de mañana se medirá a su similar de Honduras en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Jordi, en punto de las 6.30 de la tarde. Cotejo que podrá usted, pues, seguir a través de las distintas cadenas de televisión abierta de nuestro país. El tri se verá las caras ante la H, el primer rival de la serie de amistosos premios a su debut en la Copa Oro el próximo 10 de julio, puesto que también se va a enfrentar a Panamá y Nigeria antes de abrir su participación en el torneo de la CONCACAF contra un rival que aún no está definido. Esto en cuanto a la selección mayor se refiere a la que dirige el Tata Martino porque la selección mexicana sub-23 que dirige Jaime Giminozano también tiene partido de preparación rumbo a los Olímpicos de Tokio y en esta ocasión el rival será el subseminar de Australia, el último equipo a enfrentarse en Marbella como preparación para este combinado sub-23. Este duelo se va a llevar a cabo también el día de mañana, en punto de las 13 horas tiempo el centro de México será la última prueba de tricolor para determinar la lista final a los Juegos Olímpicos antes de enfrentar pues ya el compromiso como tal de Tokio 2020. En información del fútbol internacional, un año después arranca la fiesta. El Estadio Olímpico de Roma será el escenario donde este viernes, un año después de lo previsto, de inicio de la Eurocopa 2020 con el duelo Italia en contra de Turquía, una edición aplazada por la pandemia del COVID hasta este año, hasta este verano, con la principal novedad de disputarse en 11 sedes diferentes y con la incertidumbre sobre quién será el campeón o si Portugal será capaz de defender su corona. Los partidos se jugarán en Rusia, en Inglaterra, en Italia, en Dinamarca, en Azerbaiyán, en los Países Bajos, en Rumanía, Hungría, Escocia y España, por donde pasarán las 24 selecciones que participan y que tiene dos debutantes como lo son Finlandia y Macedonia del Norte. Pero ya en el tema deportivo, la responsabilidad de defender corona le corresponde a Portugal, algo que únicamente ha podido conseguir en toda la historia de España que encadenó dos títulos en el 2008 y en el 2012. Hay otras favoritas como Francia y Alemania, sobre todo la primera actual campeona del mundo y que quiere quitarse la espina de haber perdido la final de su edición. También hay que contar con dos equipos a lanza y aspirantes a todo, como son Bélgica, número uno del ranking de FIFA y que sigue con su gran camada de jugadores, e Inglaterra, ¿no?, avalada por el poder actual de los clubes ingleses y que tiene artillería en todas sus líneas. En cuanto a España, pues lleva sin ser protagonista en las últimas tres grandes citas internacionales, pero la llegada de Luis Enrique le ha devuelto cierta pujanza reflejada, sobre todo en algunas muy buenas actividades preparatorias para este, previo a este compromiso. Son seis los grupos que tendrá la Eurocopa, pero el grupo de la muerte lo encabeza el sector F, donde se estarán enfrentando Francia, Alemania, Portugal y Hungría. Por lo pronto, prepare la agenda. Hoy a las 14 horas, Turquía en contra de Italia. Para mañana, los encuentros que están programados son tres Gales en contra de Suiza a las 8 de la mañana, a las 11 Dinamarca en contra de Finlandia y el último partido de mañana sábado a las 14 horas de la tarde, Bélgica en contra de la selección de Rusia. El domingo a las 8 de la mañana, gran partido de Inglaterra en contra de Croacia, de lo más destacado que se vivirá en esta jornada del fin de semana. Y también para que lo anote, para que lo contemple en su agenda de este viernes, bien tempranito, 7.50 de la mañana, en la primera semifinal del torneo de tenis Roland Garros, Alexander Sverev, el alemán en contra del griego Stefano Tsitsipas y el duelo estelar de estas semifinales lo protagonizarán Novak Djokovic en contra de Rafa Nadal a las 10.30 de la mañana. Hasta aquí la información de los aportes. En este viernes ya tiene usted mucha, mucha agenda para disfrutar durante este fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias, gracias, mi querido Vítor Monroy. Nos escuchamos primero, Dios, el próximo lunes en este espacio informativo. Como siempre, gracias también a la gente que se comunica con nosotros. A ver, tengo varios comentarios rápidamente antes de pasar con el secretario Carlos Arredondo. Me dicen, buenos días, a propósito de las verificaciones vehiculares, hay muchas personitas, me ponen aquí, que aún piensan que la verificación no es obligatoria y otras, como los que se dedican a la jardinería, que no verifican sus camionetas, sus pick-ups. Incluso yo le agrego, si usted me lo permite, aquí nada más, que vienen de otros estados de la República. Aquí en Querétaro, sin verificación, mano, no pasa nada. Tú tráete tu carcacha, tráete tu coche, no pasa nada. Aquí nadie te va a decir nada. Ya cierro el paréntesis, mi querida Magnolia y Reybel, que nos hacen favor de escucharnos. Y dice también, obligación, y otras, como los que se dedican a la jardinería, que no verifican sus camionetas, sus pick-ups, que ya son muy carcachitas, por cierto, y no hay ninguna autoridad que haga algo al respecto. Deseamos para ti y a la audiencia, excelente y bendito viernes y fin de semana, atentamente, Magnolia y Reybel. Gracias, que nos hacen favor de sintonizarnos, y gracias también por su amable compañía y los comentarios. Buenos días, Aurelio, deseándote también lo mejor, y pasándole a otra cosa, una queja, me dice una queja con la autoridad, de que no nos hacen caso. Les hablamos y nos preguntan de todo, y para qué sí, para qué nos preguntan, si nunca llegan. Nos quedamos solamente con el problema de los vecinos que salen a tomar, y se quedan hasta las 2, a las 4 de la mañana. No nos dejan dormir. Esto es en el acceso 41, 41 en Desarrollo San Pablo. Le pedimos también su valiosa ayuda, gracias de antemano a sus órdenes, y ojalá que puedan también atender este llamado. En el acceso 41, pero la fiesta, la pachanga, hasta las 2, 3, 4 de la mañana, pues total, hombre, no pasa nada, no pasa nada. No, pues hay que atenderlo, y además con respeto para los mismos ciudadanos, nos piden hacer ese comentario al aire para que lo puedan atender también las autoridades correspondientes. Y luego también me hacen otro comentario, me hacen otro comentario que también me parece importante, que tiene que ver con la unidad de protección animal. Me comentan, y gracias a Elizabeth Martínez, me dice, felicidades a la unidad de rescate animal del municipio de Querétaro. Ayer a las 19 horas reportamos un pitbull, un pitbull herida, que habían golpeado de manera horrible cuando hicimos el reporte a la unidad de rescate animal. Acudieron inmediatamente sin titubeos, llegaron en 10 minutos los rescatistas, muy profesionales, muy humanos, amables, preparados, mis respetos también a ellos, y mi más profundo agradecimiento por ayudar a una criaturita, pues indefensa, que se encontraba sufriendo esta mascota, pues que la gente debe de conocerlos para ayudar a los animales, tenemos una nueva línea de atención, gracias también a nuestros reportes a través del WhatsApp, en el 442-476-5387, apúntenlo, porque además están haciendo una labor muy importante para servir a la sociedad queretana y sobre todo muy humana, imagínense nada más ser una mascota que estaba por ahí abandonada, golpeada, maltratada, en la calle, hicieron el reporte, en 10 minutos fueron atendidos, me comentan, me comenta Elizabeth Martínez, muy amable, Carla Elizabeth Martínez, sí, me dice, enviamos un mensaje que, obviamente que contenga los datos, tipo de reporte, nombre de quien reporta, describir de manera explícita la situación, incluir calle, número interior, colonia, entre qué calles y la referencia, el WhatsApp, repito, de la línea de protección y de atención animal, 442, aquí en el municipio de Querétaro, 442, 476, 53, 87, enhorabuena, felicidades, buenos comentarios, excelentes, extraordinarios, me dice, acudieron sin titubeos, llegaron en 10 minutos, los rescatistas, profesionales, además, preparados, muy respetuosos, mi muy profundo agradecimiento, me dice, me dice la maestra, Carla Elizabeth Martínez Ojeda, bueno, muy amable, gracias, como siempre, son las 7 de la mañana, con 37 minutos, hago una pausa, voy a platicar aquí en cabina, con el secretario de educación, el maestro Carlos Arredondo, a propósito, de lo que tendrá que ocurrir, el próximo 14 de junio, estamos listos, estamos preparados, quiénes van, cuántos van, a dónde van, qué van a hacer, qué van a hacer, en las escuelas, en los centros escolares, a propósito del tema, de los protocolos de salud, de la pandemia del COVID-19, en fin, que tenemos que saber, y que tenemos que tener en cuenta, todos nosotros aquí, en los 18 municipios, del estado de Querétaro, hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Las noticias, como las quiere escuchar, Aurelio Peña, en Radar News, primera emisión, solo por Radar, 107.5 FM, y Canal 71, de WIS. En Querétaro, tus impulsos están, en Radar TV, Canal 71, conectando emociones, Sistema WIS, Grupo Radar. Amor, ya se terminaron mis palomitas, y aún no empieza la película. No te preocupes, cariño, enseguida te compro otras. Porque, sabemos que el cine, se disfruta más, en la pantalla grande, con unas deliciosas palomitas, Querétaro 247, 24 horas, los 7 días de la semana, de información y música. Querétaro 247, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube, Querétaro 24, diagonal 7. Querétaro 247, Estar en el Colegio Plenus, es vivir cada día, una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas, y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos, y me llevo muy bien, con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés, También tenemos muchas opciones, de actividades culturales, y deportivas. El Colegio Plenus, se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Dentramos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking, Querétaro. Un concepto innovador, para el desarrollo, de tu negocio, o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas, y servicio de cafetería, con un diseño funcional, y estético. A cinco minutos, del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad, y compromiso, Mixco Coworking, Querétaro. 394-8203, o síguenos en Facebook, a través de Coworking, Querétaro, Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad, y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos, nos hacen grandes. Este es el momento, de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles, la mesa más polémica, con la información exclusiva, en una transmisión simultánea, de Televisa, y radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí, de cuántos centavos, no lo sé. Alma González, Aurelio Peña, y Andrés Esteves, en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos, con la información. Hey, también estamos en redes sociales, síguenos en Facebook, como Querétaro 24, diagonal 7, en Twitter, como arroba Querétaro, 24, guión bajo 7, o visita nuestro canal, de YouTube. Toda la información, a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos, en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos, y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre, para la capacitación, en temas ambientales. Además, de un vivero lúdico, para que los pequeños, conozcan los beneficios, de sembrar, y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal, de San Juan del Río. Este programa es público, y queda prohibido su uso, para fines partidistas, y o de promoción personal. Gracias. 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 Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM, y Canal 71, de WIS. La entrevista, Radar News. Bueno, gracias. Son las 7 de la vera, con 44 minutos. Gracias por seguir con nosotros, en Radar News, en esta primera emisión. A partir del 14 de junio, inicianá en Querétaro, este programa especial, de regreso a clases, a clases presenciales. Esto de acuerdo, con los lineamientos, que han publicado, ya las autoridades educativas, esta misma semana, el secretario, el maestro, Carlos Arredondo Velásquez, justamente, con los representantes, de las diferentes instancias educativas, en los 18 municipios, del estado de Querétaro, en los diferentes niveles, y subniveles. Bueno, pues yo a conocer, justamente, cuáles serán, o deberán ser los lineamientos, para poder cumplir, y atender justamente, este programa, este regreso, programa especial, de regreso a clases, a partir del próximo lunes, 14 de junio. Agradezco mucho, que nos haga favor, de acompañarnos, de estar con nosotros, en esta mesa de trabajo, aquí en Radar News, en esta primera emisión, al secretario de educación, al maestro, Carlos Arredondo Velásquez, secretario, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, Aurelio, encantado de venir aquí, a tu programa, y platicar un poco, de lo que es, este programa especial. Gracias, gracias secretario, y además, preguntar, sobre todo, cómo será, este regreso a clases, en qué niveles, ha habido gente, que nos ha preguntado, si este es un acuerdo, en todas las escuelas, públicas y privadas, de los diferentes subsistemas, que hay en la educación, pública y privada, en el estado de Querétaro, en los 18 municipios, o son en la zona metropolitana, y cuáles serán, las obligaciones, de los padres, de familia, para poder atender, este programa especial, de regreso a clases, secretario. Es muy importante, decirle, al auditorio, que hay dos acuerdos, que nos autorizó, el comité técnico, de salud, creo que ahí, es donde tenemos, que centrar, toda nuestra atención, pero sobre todo, toda nuestra estrategia, nuestra estrategia, de comunidades educativas. Sí. El primer acuerdo, es un regreso, paulatino, cauto, pero sobre todo, planeado, del siguiente ciclo escolar. Correcto. Correcto. Pretendemos, que el siguiente ciclo escolar, todos los niveles educativos, desde educación inicial, hasta posgrados, empiecen ya, a incorporarse, en, dependiendo del calendario, de cada quien, hay que recordar, que dependiendo del nivel, hay algunos que regresan, en finales de julio, algunos otros en agosto, incluso hay algunos en septiembre, entonces, la reflexión, que nosotros hicimos, con el comité técnico, es que si hay condiciones, para ese tiempo, el momento de prepararse, es ahora. Correcto. Porque no es incorporarse, de manera improvisada, hay que hacer, toda una planeación. Un protocolo, ¿verdad? Un protocolo, hay que organizar, las comunidades, y hay algunos aspectos, que ahorita comentaré, entonces, lo primero que debe de saber, el auditorio es, si hay condiciones, como las de este momento, en agosto, regresamos, en todos los niveles, pero tiene que ser, paulatino, planeado, y cauto, y entonces, hay que prepararnos, desde ahorita, entonces, así, yo, estamos invitando, a todas las instituciones, de todos los niveles, que empiecen a platicar, con sus comunidades, empiecen a capacitar, de hecho, el día de ayer, fíjate Aurelio, es muy importante, tuvimos una, primer capacitación, y asistieron, mil, quinientas, instituciones educativas, entonces, el momento, de prepararnos, es ahora, para regresar, en el siguiente ciclo escolar, pero también, el comité técnico, de salud, vio, que hay programas emergentes, es necesario, que haya programas, que entren en este, aspecto de especiales, para cuanto antes, empezarlos a activar, programas emergentes, que se derivan, digamos, de lo que fue, la enseñanza, del COVID, y de esta nueva normalidad, la secretaria. Exactamente, voy a decir, cuáles son los programas, que pudieran ya, empezarse a activar, a partir del día lunes, uno, programas educativos, de salud, todo lo que tiene que ver, con medicina, con enfermería, es muy importante, sobre todo, que ante esta emergencia, sanitaria, ya estos estudiantes, empiecen ya, a regresar a las aulas, que empiecen a interactuar, con los hospitales, entonces, programas educativos, de salud, muy importante, los talleres, y laboratorios, Aurelio, necesitamos, sobre todo, que en educación superior, aquellos programas educativos, como los aeronáuticos, que requieren, para su certificación, y para su titulación, entrenamiento, en taller, y laboratorio, se empiecen a activar, entonces, talleres, y laboratorios, correcto, los posgrados, los posgrados, en muchas ocasiones, tú lo sabes, no tienen, grandes cantidades, de alumnos, entonces, podemos empezar también, a ver los posgrados, nos interesa, sobre todo, aquellos posgrados, que están, en los centros, de investigación, y que requieren, que la investigación, continúe, continúe, entonces, son posgrados, y hay una parte, muy, muy, muy sensible, especialmente, por la reactivación, económica, le estamos entrando, en las escuelas, particulares, necesitamos, que, la educación, inicial, y la educación, preescolar, de, fundamentalmente, de escuelas, particulares, se reactive, ya, tú debes de saber, que, que, los niños, de preescolar, y de inicial, son los que menos, tienen autonomía, para recibir una clase, a distancia, sí, claro, entonces, nosotros, estamos autorizando, que si hay alguna institución, privada, que ya quiera reactivar, para recibir niños, y que, la activación económica, de los papás, que ya tienen que estarse, incorporando, en sitio, en sus oficinas, se pueda hacer, en el caso, de la educación, pública, hemos decidido, no hacerlo, todavía, en inicial, y en preescolar, hasta el siguiente ciclo escolar, entonces, hasta los meses de, julio, 10 de agosto, no entiendo yo, que comenzar el próximo ciclo escolar, secretario, y una última actividad, que estamos, autorizando, es todo, lo que tiene que ver, con actividades, remediales, si alguna institución, tiene planeada, algún, este, examen extemporáneo, algún curso de verano, alguna actividad, alguna actividad, sobre todo, de aspectos, psicoso, y emocionales, Aurelio, es muy importante, que lo empecemos a hacer, entonces, que salgan a, activarse, que tengan algún curso de verano, también lo estamos utilizando, pero si, es muy importante, que todas las comunidades, sepan, hicimos mucha insistencia, en esta capacitación, el día de ayer, tiene que ser, planeado, tiene que ser, escalonado, no podemos, poner en riesgo, la salud, de nuestros niños, y nuestros jóvenes, pero ahí, en ese sentido, esa es la buena noticia, de Querétaro, en Querétaro, Aurelio, hemos decidido, ir juntos, todas las instituciones, nos hemos estado, caminando, tanto públicas, como privadas, juntos, y hay tres ingredientes, que debe tener, esta incorporación, una, pues evidentemente, que, que, que haya ya vacunación, de las comunidades educativas, maestros, administrativos, personal de apoyo, entendemos, que hay mucho público, que dice, es que todavía, los alumnos, no se han vacunado, por eso, hemos estado, este, conservando, todas estas medidas, de sana distancia, cubrebocas, etcétera, tiene que ser, voluntario, es muy importante, señalar, que es voluntario, las comunidades, se tienen que poner, de acuerdo, capacitarse, organizar, hacer protocolos, tienen que hacer, un comité técnico, de salud, tienen que hacer, un diagnóstico, de infraestructura, porque debe, de privilegiarse, la, la ventilación, sí, pero sobre todo, tienen que hacer, una planeación académica, diferente, sí, sí, la planeación académica, hay gente que dice, híbrido, presencial, qué hacemos, esa es la gran oportunidad, para las comunidades académicas, que hay que hacer, planeaciones, novedosas, no renunciando, a estos recursos, tecnológicos, que han sido, finalmente, una oportunidad, bueno, entonces, puntualizando, es para el llamado, particularmente, para escuelas particulares, que pudieran, hacer este regreso, paulatino, ordenado, planeado, a partir del próximo 14 de junio, en inicial y preescolar, en inicial y preescolar, todos los demás programas, pudieran hacerse, en escuelas públicas, te voy a poner un ejemplo, en el caso de, la Universidad Aeronáutica, se van a reactivar, talleres y laboratorios, la UAC, estaría, ellos tendrán que tomar su, a ver, es que aquí, el tema es que, el comité técnico, anuncia el acuerdo, la Secretaría de Educación, lo ratifica, y las comunidades, toman la determinación, de este acuerdo, según su realidad, de su comunidad, que acuerdo, toman como oportunidad, correcto, correcto, ahora, hay que entender también, segundo tema, que es eminentemente voluntario, ¿qué pasa si un padre de familia, en algún momento dice, saben qué, la escuela ya está lista, la escuela ya sigue protocolo, la escuela ya está abierta, para que pueda, llevarse a cabo justamente, este proceso de regreso a clases, y un padre de familia, dice, yo no quiero, mandar a mi hijo a la escuela, porque no puedo, porque no tengo, lo que usted quiera, ¿es posible, se vale, o qué pasaría, en un caso como eso, Secretario? Es totalmente posible, en el caso de, por eso nosotros, en el caso de las instituciones públicas, voy a hablar de, de UCB, de COVAC, estamos haciendo una planeación, para este gran desafío, sabemos que pueden existir, padres de familia, y comunidades que digan, no estamos preparados, no tenemos confianza, no queremos regresar, el servicio, se tiene, que seguir dando, Aurelio, correcto, entonces este, los maestros tendrían que ir a la escuela, y desde el salón, en todo caso, hacer una clase virtual, para que comience a funcionar, el sistema educativo, secretario, es que ese va a ser el gran desafío, pero a ver, a mí me encanta eso, Aurelio, pero es un tema, la educación es, creatividad, es innovación, transformar, a ver, ingredientes para la planeación académica, tienes un salón de 40 niños, con 40 niños, no puedes llevar a 40 niños, tienes que hacer una planeación, para que acorde a las dimensiones, a la distancia, voy a hablar hipotéticamente, que puedas llevar nada más 15 niños ahí, a ver cómo lo haces, lo haces híbrido, lo llevas algunos días, entonces, número de estudiantes, dos, que hay algunos que no quieran ir presencialmente, segundo ingrediente, entonces, hay varios ingredientes, que pues van a ser desafiantes, pero mira, yo la confianza que tengo, Aurelio, y tú lo vivimos, en Querétaro, a nosotros nos anunciaron, que nos teníamos que retirar, en las aulas, en un día, tienen que desalojar las aulas, cuidando la salud, y que crees, que Querétaro fue muy disciplinado, y muy ordenado, y a pesar de que no todos estábamos preparados, para clases a distancia, lo logramos, sí, claro, y entonces mi frase siempre ha sido, fuimos disciplinados al retirarnos, tenemos que ser disciplinados, en el regreso, para regresar, y entonces hay ingredientes de creatividad, entonces yo estoy absolutamente seguro, que así como respondieron, los administrativos, los directivos, y maestros, para retirarnos, lo vamos a hacer regresando, eso es lo que yo le pido a la comunidad, claro, ayúdenos a hacerlo juntos, ayúdenos a ser ordenados, no actuemos reactivamente, informémonos, sí, claro, y sobre todo, tengamos mucha confianza, en que lo sabemos hacer muy bien, aquí en Querétaro. Entiendo que este acuerdo, está disponible, para que cualquier persona, lo pueda consultar, lo pueda revisar, lo pueda ver, y se pueda adaptar, por lo menos a esta propuesta, secretario. Totalmente, ahí, este, hemos buscado, que haya una gran red, te voy a, este, comentar, cuál ha sido la fórmula, y creo que ha sido muy, muy satisfactorio, para la vacunación, el desafío fue contactarnos, con todas las escuelas, lo logramos, Aurelio, lo logramos, todas las instituciones, de Querétaro, recargaron, 1,570, por lo menos en esta semana, en esta semana, entonces, logramos la comunicación, con todos, fue como aceitar, nuestra comunicación, el día de ayer, estamos comunicados todos, nadie puede decir, no sabía, no sé de qué estás hablando, no sé qué ingredientes tienen, y entonces, estamos debidamente comunicados, yo les pediría, a los padres de familia, a los maestros, que si tienen alguna duda, recurran a su autoridad, ellos ya saben, ya recibieron una capacitación, y saben de lo que estamos hablando, y qué es lo que pretendemos. Oiga secretario, y por ejemplo, hay algunos que están comentando, ya me están haciendo el favor, de enviarme algunos comentarios, y mensajes, hay escuelas que pueden decidir, van a regresar, todos, todos los alumnos, todos los estudiantes, incluso, de niveles de kinder, primaria, y secundaria, escuelas que han decidido, ya regresar, a partir del próximo lunes, toda su población, ¿eso es posible? No, no es posible, no, no hay una desinformación, justamente, los lineamientos, que aquí traigo, digamos que, es la luz, para armar los protocolos, entonces, es inviable, que el 100% asista, es paulatino, es paulatino, gradual, paulatino, planeado, y cauto, y cauto, decía usted, estos cuatro ingredientes. no puede ser posible, que ninguna institución, en primer lugar, porque para el lunes, todos los niveles, no están incorporados, al programa especial, así es, ni siquiera, para el regreso, en el siguiente ciclo escolar, puede regresar, toda la población, repito, tendremos que ir, en porcentajes, por eso es muy importante, vuelvo a repetir, los cuatro elementos, secretario, por favor, primero, tienen que conformar, un comité técnico, de salud, integrado, por directivos, maestros, y padres, padres de familia, dos, tienen que hacer, sus protocolos, a la luz, de estos lineamientos, los lineamientos, te dicen, que tienes que integrar, en tus protocolos, no hay un protocolo general, hay un protocolo, por planta, particular, que cada escuela, tendrá que decidir, cada escuela es diferente, como es el parte, del consejo técnico, exactamente, el comité técnico, exactamente, tres, tienes que hacer, tu diagnóstico, de infraestructura, cuantas aulas tienes, cuantas personas, puedes integrar, hay que privilegiar, aulas ventiladas, miren, ya los directivos, ya se dieron cuenta, que por ejemplo, abajo de un arcotecho, se puede poner un aula, esas serían, increíblemente, en este momento, esas serían las mejores aulas, un aula, abajo de un arcotecho, con butacas, con un pizarrón, y con sana distancia, y cuatro, la planeación académica, ya lo comentamos, sí, claro, sí, sí, claro, me decían porcentajes, no hay porcentajes, si hay un grupo en la sierra, si hay un posgrado, si tiene nueve alumnos, ese grupo, y tienes un aula para 40, pues puedes meter el 100%, pero si tienes 40 alumnos, en un aula, solamente, como regularmente, escuelas que tienen 50 alumnos, en secundaria, y hacer énfasis, el regreso a clases, es hasta el siguiente ciclo escolar, ya, qué bueno que hace la precisión, qué bueno que hace la precisión, el programa especial, pero ahora, todos estos elementos, no es que en automático, el lunes, el programa especial, se empiece a incorporar, ya se les dio la capacitación ayer, hasta el día de hoy, todas las instituciones, que quieran participar, en estos programas especiales, tienen tiempo, para ingresar, sus documentos, y entonces, habrá un comité técnico, que revise, todas las condiciones, y si cumplen las condiciones, se les autorizará, los programas especiales, a partir del lunes, correcto, hay varios temas, y varias preguntas, y gracias a la gente, que se comunica con nosotros, el total, de los maestros, trabajadores administrativos, personal, que labora, en el sector educativo, de las diferentes instituciones, públicas y privadas, están vacunados, en este momento, en Querétaro, secretario. Esa es otra, de las buenas noticias, Querétaro fue, ejemplar a nivel nacional, en el tema de vacunación, logramos, el 95.2, de todas las instituciones, desde inicial, hasta centro de investigación, de no vacunar, de vacunación, perdón, el otro 5%, seguramente, serán gente, que haya decidido, no vacunarse, que ya estaba vacunada, o que ya tenía, una primer dosis, nosotros, a partir del día de hoy, con esta base, de datos tan valiosa, que tuvimos, en la vacunación, les estamos regresando, a las instituciones, el listado, de su gente vacunada, correcto, ellos podrán analizar, quienes quedaron vacunados, y quienes faltan de vacunar, correcto, se hablaba, de la vacuna CanSino, que fue la que se aplicó, justamente, al sector educativo, que tiene que ponerse, un refuerzo, después de seis meses, me preguntan, no, no, ahí, ahí creo que hay una mala, mala información, verdad, sí, a ver, nosotros, con el comité técnico, de salud, hemos caminado, hay unos asesores, muy importantes, que tenemos, ahí en el comité técnico, no hay, en este momento, ninguna literatura, nacional, ni internacional, que diga, cuánto dura, la protección, ni de la CanSino, ni de AstraZeneca, ni de Pfizer, si sabemos, que CanSino, era una dosis, que entiendo yo, va a ser permanente, para la protección, de los trabajadores, de educación, en escuelas públicas, y privadas, que no tienen infraestructura, escuelas, que carecen de agua potable, que no tienen sistemas de ventilación apropiada, cómo y cuándo deberán pensar en regresar a clases. Ese es un tema, súper importante, el gobernador, a ver, ordena mi idea, queremos regresar en agosto, ¿cuándo es, cuándo hay que empezar la planeación? ¿Hoy? Sí, claro, por eso era muy importante, lograr el acuerdo del comité técnico, no se puede decir, hoy me lo autoriza, la siguiente semana regresamos, hay que hacer toda una planeación, hay que hacer adaptaciones, hay que, este, generar una infraestructura de salud, el gobernador nos ha instruido, para que hagamos un diagnóstico sensal, de todas las instituciones públicas, en este momento, todos nuestros equipos de trabajo, de UCB, de COVAG, de universidades, están diagnosticando, que es lo que necesitamos, dos elementos son fundamentales, la energía eléctrica, pero sobre todo el agua, hay que hacer, hay muchas escuelas que no tienen agua, ese es una realidad, ese es el diagnóstico que hay que hacer, sí, claro, el gobernador nos está pidiendo eso, ¿qué insumos requerimos de salud? Filtros, termómetros, estamos haciendo una propuesta, de que todos los salones tengan este medidor de CO2, para que vayamos con muchísimo cuidado, entonces, consideramos que, pues ya creo que la siguiente semana, ya tendremos este diagnóstico, le vamos a presentar al gobernador, el presupuesto, el gobernador, nos va a autorizar, y se va a iniciar todo este procedimiento, de aquí al mes de septiembre, de aquí al mes de agosto, agosto, de 10 de agosto, y entonces, lo que estamos haciendo, es que, este, ¿cómo se llama? pues vamos a provisionar, a todas las instituciones, de este recurso, y sin embargo, volvemos a lo mismo, recordar, que en agosto, no regresamos todos, va a ser, paulatino, paulatino, gradual, paulatino, planeado, y cauto, dijo usted, secretario, ¿hay algún diálogo, con escuelas privadas, para dar oportunidad de pago, muchas familias resultaron, también afectadas, económicamente, por el tema de la pandemia, ¿habrá alguna posibilidad, de generar algún apoyo, para quienes quedaron apretados, complicados, para pagar las colegiaturas completas, secretario, por parte de la secretaría? Aquí lo más importante, es estar comunicados, y ir juntos, nosotros hemos pedido, a los directores de escuelas privadas, que sean muy sensibles, en ese sentido, sin embargo, ahí, el acuerdo entre particulares, y escuelas, es un acuerdo, tú lo sabes, que tienen que arreglar ellos, hemos pedido, que todo, todo mundo, sea sensible, a esta situación, tan especial, también hemos estado, siendo muy sensibles, porque siguen migrando, algunas personas, que estaban en escuelas privadas, a públicas, en fin, estamos comunicados, y queremos ir juntos, todavía, en este tramo, que nos queda de pandemia. Tenía una información, incluso, que decían, que faltaban todavía, algunos estudiantes, de localizar, para que se pudieran, también convocar, en este mismo esquema, en este mismo proceso. Secretario, me dice también, muchos tenemos miedo, de reserva de las aulas, en forma presencial, en algunos alumnos, unos de ellos, mi hija, me dice, por qué le está yendo, súper bien, mejoró sus calificaciones, de excelencia, tiene temor, de bajar el promedio, en las calificaciones, y prefiere seguir en línea, si ha previsto algún programa, aparte, alternativo, de readaptación, para retomar clases, después de más de un año, con clases virtuales. Secretario, que contestamos, que yo sé que nos queda poco tiempo, pero qué decimos. Decimos que hay que ponernos de acuerdo, en nuestras comunidades, una fase va a ser, de entrenamiento social, creo que hay que regresar, poco a poco, nos tenemos que acostumbrar, a cuidarnos, hay que entrenarnos socialmente, para enfrentar el virus, si ya hay restaurantes, ya la gente está saliendo a trabajar, creo que es muy importante, que nuestros niños, y nuestros jóvenes, aprendan a convivir, y a cuidarse, no tenga miedo, confíen en su autoridad, creo que lo hicimos bien, al retirarnos, lo tenemos que hacer, muy bien, al regresar. Me preguntan, dónde se puede consultar, el acuerdo de regreso a clases, que si lo podemos decir al área, me dice don Carlos Suárez. si el acuerdo está publicado, en la página de gobierno, del estado de Querétaro, ahí ustedes, se ingresan a la página, ustedes encontrarán, toda la información, ningún problema, y sobre todo, también recurrir, a su autoridad, institucional. Correcto, me dice de Mónica Bolaños, pregúntale al maestro, maestro Juan Carlos Arredondo, si en este regreso a clases, también se autoriza la venta de comida chatarra, a las escuelas, que también se discutió, por lo menos ayer en el Congreso del Estado, bueno, que, bueno, nosotros lo que estamos recomendando, lo que nosotros estamos recomendando, que es que para que todos tengan la certeza y seguridad, cada quien lleve su comida, todo mundo sabe que es lo que se va a comer, si llevas tu comida desde casa, y esa siempre ha sido la recomendación, ¿hay la autorización para que pueda usarse una cafetería? Sí, siempre y cuando se registren en este programa, y en el programa de regreso a clases, los protocolos de salud de las cafeterías. Bueno, más detalles, que si los niños pueden llevar lonche o lonche a la escuela, en este regreso paulatino. Sí, sí pueden llevar paulatino, sobre todo ahí, hay que ponernos de acuerdo con nuestras comunidades, creo que la principal preocupación que tenemos autoridades, maestros y padres de familia, son nuestros hijos, diríjanse a sus comunidades, pónganse de acuerdo, generen las mejores condiciones, esto, Aurelio, yo te diría, es una oportunidad como sociedad, nunca como antes, teníamos la necesidad, de platicar y acordar con toda la comunidad, aprovechémoslo. Sí, claro, sí, por supuesto, sí, por supuesto, mantengamos además, este esquema de comunicación, que siga siendo Querétaro de ejemplo, a nivel nacional, para que este programa especial de regreso a clases, como ya lo planteó y lo puntualizó el secretario, pues sirva justamente para que Querétaro siga dando ejemplo a nivel nacional de lo que es el buen comportamiento, el deseo y la necesidad de cuidar la salud de nuestros niños, de nuestros familiares, y sobre todo, generar en este entorno educativo la posibilidad de transformarnos en beneficio de la sociedad en su conjunto. Te mando saludos José Antonio Ugalde, mi rector de mi universidad de Londres, mi querido secretario, como siempre muy amable, gracias, algún número telefónico, alguna página, donde se puedan aclarar o atender este tipo de dudas o de señalamientos, que de repente puedan tener los padres de familia, los mismos maestros secretarios para poder, porque nos falta hablar del tema de las evaluaciones, nos falta hablar del tema de una evaluación diagnóstica para saber cómo quedaron los niños después de un año de educación virtual, en fin, ¿cómo lo aclaramos? ¿en dónde y cómo? Va a ser muy fácil para que no estemos dictando aquí números telefónicos, yo me comprometo el día de hoy volver a publicar, el día de hoy después de tu programa, volvemos a publicar en la página de Facebook de la Secretaría de Educación, no solamente un teléfono, estamos teniendo teléfonos por nivel educativo, yo diría a todo el público, consulte Facebook, lo reproducimos acá con mucho gusto, lo ponemos a reproducir para que, digamos, estemos informados, estemos informados, consulten la página de gobierno del Estado, estamos haciendo una amplia difusión, y si en algún momento tuvieran alguna duda, yo insistiría mucho, recurran a su autoridad educativa, sea pública o privada, hemos hecho una gran red de comunicación, hay una gran red de comunicación, que eso dio el éxito en la vacunación, y tenemos mucha confianza, sin duda, en que nos va a dar éxito en este regreso. Bueno, ahí está también la página querétaro.gov.mx, diagonal, regreso a clase seguro, punto a SPX, para que usted se pueda también considerar en alguna información, que le haga falta, que necesite, y que pueda aclarar en lo que son las próximas, los próximos días, las próximas semanas aquí en Querétaro. Secretario, muchas gracias otra vez, maestro. Aurelio, un gusto siempre. Igualmente el maestro Carlos Arredondo Velázquez, es secretario de educación en el estado de Querétaro, y obviamente en un tema fundamental, importante, lo que tiene que ver con este programa especial de regreso a clases 2021, a partir del próximo 14 de junio, para los niveles en las escuelas, con las características, considerando la gradualidad, considerando también que tiene que ser un regreso paulatino, planeado, cauto, tiene que haber un comité técnico, que también obviamente tiene que definir de manera particular en cada escuela, tiene que haber también protocolos perfectamente definidos, claros y puntuales, además de lo que tiene que ver con la infraestructura, que es parte de las escuelas, y al mismo tiempo, generar una planeación académica particular, especial, para cada una de las escuelas, para dar respuesta a las nuevas necesidades, demandas académicas, que obviamente tendrán que atender en el sector educativo del estado de Querétaro, que está listo y dispuesto para ser siempre de la mejor manera, y también seguir siendo ejemplo a nivel nacional, gracias secretario, que tenga buen día, muchísimas gracias, gracias, son las 8 de la mañana con 11 minutos, vale la pena, vale la pena, nos alargamos un poquito más, pero vale la pena, sin duda alguna, la información, hacemos una pausa, regreso enseguida con más opinión, su opinión siempre la más importante, volvemos. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana, de información y música, Querétaro 24-7, sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7, Querétaro 24-7, Estar en el Colegio Plenus, es vivir cada día una nueva aventura, siempre aprendo cosas nuevas, y sobre todo, me la paso increíble, he hecho muchos amigos, y me llevo muy bien con todos mis maestros, aquí aprendemos en español, en inglés, el francés, también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas, el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar, ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro, un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa, estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético, a 5 minutos del Centro de Querétaro, comunidad, creatividad y compromiso, Mixtco Coworking Querétaro, 394-8203, o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México, con talento, gran determinación, generosidad, y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica, con la información exclusiva, en una transmisión simultánea de Televisa, y Radar 107.5 FM, que puede haber incrementos, sí, ¿de cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña, y Andrés Esteves, en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos, con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook, como Querétaro 24, diagonal 7, en Twitter, como arroba Querétaro 24, guión bajo 7, o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información, a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos, y aceite de cocina usado. Tendrá un foro al aire libre, para la capacitación en temas ambientales. Además, de un vivero lúdico, para que los pequeños, conozcan los beneficios de sembrar, y cuidar un árbol. Trabajando por un San Juan bonito. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público, y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Querétaro 24.7 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24.7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24.7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo, me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Vencerados en el Colegio Plenus! Primera emisión con Aurelio Peña Continuamos 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 de WIS La entrevista Radar News Bueno, gracias. Muchos comentarios, muchas dudas, preguntas, consideraciones, obviamente, de lo que fue esta entrevista con el secretario Carlos Arredondo que me parece, espero, haya servido para aclarar muchas dudas, consideraciones que tenemos quienes vivimos aquí en Querétaro para ver de qué manera vamos a regresar a clases. Reiteró el secretario además y hay que decirlo para que no haya confusiones que será en la educación pública ya de manera integral a partir del mes de agosto de este 2021. Vamos a terminar este ciclo escolar haciendo estos acercamientos primeros acercamientos en la perspectiva incluso de la educación privada y también en las públicas en las que tengan esta posibilidad después de revisar los protocolos y entonces se pueda pensar en una forma ya más estructurada a partir del próximo ciclo escolar. En fin, ahí está la entrevista también está disponible a través de la www.querétaro24-7.com Las 8 con 17 de la mañana les decíamos muy temprano en este espacio de noticias el exhorto que hicieron representantes de la iniciativa privada para que los candidatos aspirantes que participaron en la contienda electoral el pasado domingo 6 de junio pues reconozcan ya los resultados electorales y no vayamos a una fase de inestabilidad social o política en las que se pueda judicializar el proceso electoral que recientemente además de manera ejemplar realizamos, digo yo los ciudadanos realizaron las instituciones como el Instituto Electoral del Estado de Querétaro como el Instituto Nacional Electoral a nivel federal y que es parte de este proceso social colectivo está en la línea telefónica le agradezco y le aprecio mucho el presidente de la CNASINTRA de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Querétaro el ingeniero Jorge Rivadeneira mi querido Jorge ¿cómo estás? buenos días Aurelio muy buenos días muchas gracias por la oportunidad de poder estar en tu muy importante espacio ahí en radar al contrario gracias los agradecidos somos nosotros Jorge preguntar hacen un exhorto muy importante significativo los representantes de diferentes organismos empresariales y también de colegios asociaciones de profesionistas y técnicos en el Estado de Querétaro a quienes participaron en la contienda electoral a que acepten ya los resultados de la elección ¿de qué se trata y por qué? ¿cuál es la razón Jorge Rivadeneira? mira nosotros estamos muy unidos en el sector privado hemos venido reuniéndonos estamos juntos otra vez quienes mencionas y finalmente pensamos que estuvimos observando la elección y la elección fue una elección ejemplar absolutamente maravillosa tuvimos una muy buena elección en el país pero me parece que en Querétaro fue ejemplar a todas luces entonces algo que es importante para redondear ese proceso es el reconocimiento de los resultados hay algunos resultados que sí se pueden cuestionar por ahí hay algún municipio que está muy cerrado ¿no? sí probablemente de la vuelta pero en general la elección fue contundente clara y entonces me parece que el mensaje de los queretanos es en el sentido de darle una continuidad a ciertas cosas que estamos haciendo bien evidentemente retomando las propuestas pero tenemos que ver hacia el futuro la unidad que hemos venido construyendo en Querétaro entre digamos los trabajadores el sector académico los medios de comunicación el sector privado todos los actores de Querétaro es algo que debemos de preservar y estar cuestionando unos resultados tan contundentes es un ejercicio ocioso es un ejercicio sin sentido que solamente pone en entredicho el prestigio de personas que también son muy queridas y apreciadas sí, sí, sí sí, sí claro y en esta referencia que además hicieron el día de ayer específicamente particularmente y con dedicatoria pues para la maestra Celia Maya García que en esta situación representa la segunda fuerza política electoral más importante en el estado de Querétaro mi querido Jorge Riva de Neira pero al mismo tiempo para no generar un clima de incertidumbre por lo menos en el estado de Querétaro así es algo que tenemos en Querétaro es la unidad la estabilidad valoramos lo que hemos venido construyendo la maestra tiene un prestigio ha hecho una trayectoria que nos gusta a los querétanos me parece que ha hecho mucho por Querétaro desde el poder judicial también su lucha política ha hecho mucho por las mujeres y sería triste que digamos no reconociendo un resultado tan claro tan contundente pusiera en tela de juicio su prestigio realmente tenemos que estar unidos yo creo que todo el mundo sabe cómo estuvo la elección Morena tuvo algunos problemas de unidad en su elección probablemente yo a eso atribuiría su derrota me parece que tienen ellos que tener un proceso de introspección veo también el presidente reconoció el resultado Mario Delgado reconoce el resultado el presidente local reconoce el resultado entonces ellos tienen que hacer un proceso de introspección pero no poner en duda nuestra elección que fue maravillosa y no ponerse en riesgo después de una trayectoria que me parece que valoramos los querétanos sin duda alguna eso es un llamado de buena fe de buena voluntad política también para que se asuma esta misma situación esta misma responsabilidad y sigamos para adelante es una llamada gentil decente diría yo Jorge Rivadeneira para que ya pasemos demos la vuelta y pasemos a otra cosa a otra cosa en estos temas políticos en Querétaro Jorge exactamente nosotros valoramos nuestro futuro ahorita tenemos unos retos muy importantes creo que tenemos un estado de primera ahorita que estaba viendo los periódicos tenemos un piloto de fórmula uno de primera tenemos un pitcher de grandes ligas de primera y tenemos un estado de primera y en eso es en lo que tenemos que trabajar y no podemos estarnos quemando en infiernitos no tenemos que trabajar en el futuro de Querétaro una recuperación económica vigorosa que tiene que venir me parece que nos volvemos un destino muy atractivo a nivel mundial por el mensaje que mandamos en esta elección y bueno todos los actores son importantes en esta nueva etapa que va a tener Querétaro oye Jorge perdóname Jorge de verdad presidente de Canasintra Querétaro es una invitación por las buenas o es una amenaza en un momento determinado decir por favor o se ponen en orden y se ponen a trabajar o esto no va a poder seguir de esa manera no en Querétaro no amenazamos en Querétaro pedimos las cosas a la buena realmente es un llamado yo siento que a la cordura otra vez valoramos la trayectoria de Celia Amaya es una persona que ha hecho mucho por el Estado mucho por las mujeres digo ella está en su derecho aparte si alguien conoce el derecho es de ella pero me parece que no tiene ningún sentido en una elección tan contundente tan clara estar cuestionando los resultados solamente es un desgaste para ella y también para los querétanos si claro pues bueno hasta ahí está el llamado como siempre estaremos nosotros atentos y al pendiente sobre todo de lo que es este posicionamiento de la iniciativa privada en Querétaro iniciativa que además es quien genera empleos quien genera también un desarrollo económico importante y nada más quiero aprovechar si no tienes inconveniente Jorge Rivadeneira la presencia o la comunicación en este espacio informativo en esta semana estuvo la vicepresidenta norteamericana o de los Estados Unidos Kamala Harris en nuestro país hablaron de temas que tienen que ver con el Tratado México Estados Unidos y Canadá como queda ya en esta nueva etapa de ir poco a poco regresando a las actividades normales económicas principalmente la economía queretana y la perspectiva que tienen ayer el presidente se reúne con representantes empresarios muy importantes después de los cambios en la Secretaría de Hacienda qué perspectiva tenemos en Querétaro en esta segunda mitad de este 2021 Jorge Aurelio tenemos unas perspectivas fantásticas fíjate bien el presidente está mandando señales de certidumbre reconoce los resultados tiene me parece un proceso de autocrítica él dice su versión de por qué algunos lugares no ganó partido recibimos a la vicepresidenta de Estados Unidos como país hay una buena visita hay reuniones con el sector privado en Querétaro puntualmente tenemos un resultado verdaderamente contundente entonces me parece digo particularmente Querétaro está mandando una señal de que sabemos que queremos y sabemos que estamos listos para recibir las mejores inversiones del mundo Querétaro hoy se convierte en un destino atractivo a nivel mundial por toda la paz que hemos venido construyendo la tranquilidad por supuesto que tenemos que mejorar y ese es nuestro trabajo y ahí es donde tenemos que tener la energía pero estamos listos para recibir las mejores inversiones de México y del mundo entonces me parece que tenemos un gran futuro y tenemos que aprender a leer las señales las señales del país son muy positivas nuestra democracia ha sido absolutamente certificada como una verdadera buena democracia en Querétaro no se diga y bueno tenemos que aprovechar esto como una catapulta para la recuperación económica Jorge Rivadeneira te mando un abrazo como siempre gracias por tomarnos la llamada estamos atentos y como siempre buenos días amigo muchas gracias a ti y a tu auditorio gracias igual es el presidente de Canasintra Querétaro Jorge Rivadeneira junto con otros líderes empresariales obviamente haciendo este posicionamiento que además me parece importante para que regresemos a la normalidad social y política en el estado de Querétaro y que se convierta también de una cuenta nuestro estado en una pues en un ejemplo ya ejemplo a nivel nacional de lo que tiene que ver justamente con esta situación con respeto con absoluta y plena civilidad cordura madurez madurez que nos debe también pues significar y nos debe distinguir del resto de la república bueno como siempre gracias son las 8 con 26 de la mañana hago una pausa voy a regresar a platicar con Roberto Carlos Cabrera Valencia es el candidato ganador en la elección allá en el municipio de San Juan del Río del partido Acción Nacional pausa y volvemos Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el francés también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino Rumbo al Éxito Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic Nuevo Centro de Cultura Ambiental Recibirá aparatos electrónicos en desuso pilas desechables medicamentos caducos y aceite de cocina usado tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol trabajando por un San Juan bonito Presidencia Municipal de San Juan del Río Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el fancioso También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar Ven, te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM Que puede haber incrementos sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo bien informado con Aurelio Peña porque usted ya nos conoce regresamos por Radar 107.5 FM y canal 71 de WIS La entrevista Radar News Bueno muchísimas gracias son las 8 de la mañana con 33 minutos 8.33 gracias a Leonardo Favela como siempre muchos saludos gracias que se comunican con nosotros también me comentan me dice también las pipas son unas cafeteras de contaminación camiones suburbanos en este tema de la verificación vehicular las unidades importadas tampoco verifican algunas siguen incluso con placas de los Estados Unidos y la verificación les vale dos cajas de tunas diría mi querido amigo Andrés Esteves o dos y medio cacahuates en pocas palabras entonces bueno a ver que la invitación que hacen también las autoridades específicamente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable está en la línea telefónica le agradezco mucho el candidato que hasta el momento en el programa de resultados electorales preliminares en el municipio de San Juan del Río pues lleva lleva la mayoría de votos allá en San Juan del Río ya en este conteo que están haciendo en cada uno de los distritos precisamente de los distritos municipales a través de los consejos distritales municipales y que en San Juan del Río en este recuento pues la mayoría la obtuvo el pasado domingo Roberto Carlos Cabrera Valencia candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal mi querido Roberto ¿cómo estás? buenos días mi querido muy buenos días estoy contento de saludarte y desde luego con todos para que escuchas todo el auditorio igual mi querido Roberto están todavía en este momento los consejos distritales allá en el municipio de San Juan del Río entiendo que ya el Instituto Electoral del Estado de Querétaro entregó constancias de mayoría hoy mañana te estarán entregando la propia mi querido Roberto Sí, justo hace las primeras horas bueno, de este día todavía en la madrugada estuvieron cerrando el conteo del distrito 9 son tres distritos aquí el 8, el 9 y el 10 y bueno me comentan que hoy por la tarde a las 2 de la tarde pasando el mediodía ya podríamos estar pasando por la constancia de mayoría lo cual pues me alegra bastante Sin duda alguna ¿qué significa para ti? ha sido una larga carrera por lo menos Roberto allá en el municipio de San Juan del Río no fue sencillo no fue fácil los adversarios también muchos de ellos de buen nivel y sobre todo con una gran experiencia también política ¿qué significa para ti hasta este momento por lo menos el triunfo que parece te perfila como el virtual ganador de este proceso electoral Roberto Carlos Cabrera? Bueno, pues debo agradecerle mucho a Dios la gran oportunidad a la Asia y a los ciudadanos sanjuanes que en amplia mayoría nos están dando la oportunidad y que tienen una gran expectativa porque precisamente ganar 2 a 1 es una responsabilidad muy alta con expectativas seguramente muy altas ganamos 100 de 102 secciones electorales con mucha contundencia y esto nos permite regresar a dar las gracias estamos con una vuelta de agradecimiento ya desde el día martes nos arrancamos tenemos todo el mes de junio para hacer otra campaña vamos a llamarle así de acercamiento y de refrendar que las propuestas de campaña del plan de la ANT-San Juan son verdaderos compromisos de trabajo que vamos a echar a andar de la mano de los ciudadanos sin duda alguna en una visión crítica Roberto Carlos si habrá que saber y conocer por dónde van a empezar por dónde habrá que trabajar esta dupla y lo digo también de esa manera que hiciste con Guillermo Vega Guerrero que por cierto también gana en la elección para ser diputado local y viene también de una administración pública municipal muy importante trascendental para el desarrollo sobre todo económico industrial del municipio de San Juan de Río que por dónde habrá que empezar por dónde habrá la necesidad de planificar ya lo que será el nuevo desarrollo para San Juan mi querido Roberto si claro el gobernador Pancho Domínguez y mismo Vega dejan una vara alta es una aliciente muy importante dejan también deuda cero los dos en gobierno al estado del gobierno municipal gobierno municipio gobierno estatal y gobierno municipal tenían deudas hoy tienen deuda cero y eso nos permite arrancar más fuerte a Mauricio y Curi y a mí con un plan que le llamamos el plan ahora San Juan donde vamos primero a buscar apuntalar en la medida de lo posible del gobierno municipal y estatal la economía más importante que hoy se tiene que fortalecer que es la economía familiar a través de programas sociales y programas de acercamiento para que las familias que más lo necesitan puedan tener por lo menos un respaldo pequeño pero significativo por parte de los gobiernos estatal y municipal también haremos un nuevo modelo del gobierno municipal en San Juan del Río haciendo un plan municipal de desarrollo que tenga una visión de mediano y largo plazo para consolidar a San Juan del Río además de que es un municipio con un campo fuerte que ahora sufre de falta de agua y falta de apoyo un campo fuerte también pudiéramos decirlo así es el comercio el comercio es una oportunidad importante y la industria pero nos falta hacer un municipio turístico hay que relanzar a San Juan del Río en sus tres pilares económicos y hay que irse en tanto las bases le llamo yo para que en el mediano plazo y en el largo San Juan del Río pueda ser parte de este corredor turístico que arranca aquí en el Bajío que se llama nosotros la puerta del Bajío como Josefina Vázquez Mota nos llama en campaña el diamante del Bajío hay que pulirlo otra vez me creo Sí, claro, claro y que incluso algunos me decían que se podía aprovechar hay un gran potencial de Amealco San Juan del Río hasta Tequisquiapan y que puede ser una gran oportunidad para el desarrollo turístico no solamente a nivel regional sino incluso a nivel nacional Roberto Sí, ya Querétaro tiene el distintivo cada año generalmente está en el primer lugar de destinos turísticos nacional e internacional no playero y eso lo tenemos que aprovechar los sanjuaneses San Juan del Río tiene un centro histórico que es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado así por la UNESCO desde 2010 es desde los 80 son ciudades patrimonio del país y no hemos podido darle el aspecto turístico también para poder aprovechar lo que ya Querétaro tiene con Bernal con la ruta el queso y el vino de la cual nosotros también deberíamos hacer la perta y tenemos el río San Juan icónico que pudiéramos hacer un programa vamos a hacer un programa importante ya Monizio Curi también lo plantea además de ir proyectando un San Juan del Río en el que aspectos como la movilidad y la seguridad se pueden mejorar aún muchísimo haciendo una planeación a la nueva carta urbana que nos permita visualizar el crecimiento y el desarrollo de lo que también ha sido denominar la zona metropolitana desde la pasada administración federal bueno creo que le distinguió además de los candidatos allá en San Juan del Río justamente que tú llevabas un plan perfectamente estructurado armado este plan ahora San Juan que obviamente pues se vuelve atractivo pero te genera como tú bien lo comentas una muy alta expectativa el compromiso de Mauricio Curi gobernador que ya una vez que ya asuma esta responsabilidad podrán hacer esta sinergia que me parece muy favorable para resolver y atender necesidades que históricamente no se habían atendido en San Juan del Río hablabas del tema del agua del campo del comercio de la industria y desarrollo turístico que son fundamentales para este municipio Roberto si por supuesto tenemos todos estos desafíos pero también tenemos las bondades yo le llamaría las ventinas que tiene mi tierra San Juan del Río es un municipio privilegiado desde lo que pudiéramos llamarlo muy bien ubicado con ventajas muy muy importantes que tenemos que potenciar aún más y que de salida de esta terrible pandemia pues tenemos la posibilidad de poder generar una reactivación una reactivación económica en la que San Juan del Río vuelva a ser el motor y el desarrollo del progreso del Estado con su campo aún más más sólido con una industria más pujante más bollante como decía Mauricio Curi que San Juan del Río vuele más alto como decía el domingo en el que cerramos campaña en lo que yo le llamo día y horario premio y eso nos nos da efectivamente una visión de tener un respaldo enorme como lo es el de gobierno del Estado con un gobernador muy sensible a lo que representa pues esta región como tú bien la denomina con Amialco y Escobedo así es y Escobedo totalmente de acuerdo y finalmente preguntarte Mauricio Curi ha sido muy claro al decir voy a gobernar para todos aquellos que votaron por mí que agradecer esa confianza pero qué le dices a la gente que no votó por ti que de alguna manera también pues tiene expectativas y también tiene exigencias y también tienen una presencia importante en San Juan del Río Roberto finalmente bueno en las oportunidades la gente me conoce sabe que soy una persona que no distingue colores que entiende perfectamente bien que soy un empleado un servidor público un empleado con alta responsabilidad una oportunidad que se da es que de manera democrática a través de un sistema electoral se 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 contrata propiamente a a un servidor público de elección popular sí pero que además hicimos esta campaña llamándole adelante San Juan el plan adelante San Juan precisamente da un rostro sin colores poniendo al centro de todos los intereses de todos nosotros de nuestras familias y por supuesto los el potencial que tiene San Juan del Río en lo que tú mencionas esa fue la clave de tal manera que en la campaña se sumaron personas que apoyaban al PRI al PRD que en su momento fueron nueva alianza que incluso estaban con algunos aspirantes que bueno se apuntaron en Morena y que nos ayudaron muchísimo y gracias a ellos ahí se nota una amplia ventaja del 2 a 1 que lo digo con mucha humildad y respeto es un proyecto que valga la expresión proyecta la pluralidad la apertura y que nos concentramos en poner al centro de todo reitero a nuestras familias a nuestras comunidades barrios colonias a nuestros sectores económicos esa creo que fue la gran diferencia y logramos comunicar perfectamente bien cuál era el sentido de esta campaña claro que sí así aquí ahora cerrar la página dar la vuelta a la página y comenzar una nueva etapa para el municipio de San Juan de Río Roberto Carlos Cabrera te mando un abrazo como siempre muchas gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión y estamos al habla y atentos una vez que recibas la constancia ya de mayoría también si hay chance que podamos platicar te lo vamos a agradecer siempre infinitamente Roberto muchas gracias otra vez encantado mi querido don Aurelio Peña siempre es un honor platicar contigo y con tu auditorio de verdad mucho saludarte un fuerte abrazo y siempre a tus apreciables órdenes igualmente abrazo para ti para tu familia siempre gracias Roberto que tengas buenos días muchas gracias buen día buen día buen amigo buen amigo lo conozco a Roberto Carlos de Cabrera Valencia desde hace mucho tiempo que obviamente buscando el trabajo por San Juan del Río y que debe servir justamente para dignificar a la familia el esfuerzo estas creencias porque es un hombre que además es un hombre de fe que sirva para orientar de mejor manera el crecimiento que hoy requiere que reclama el municipio de San Juan del Río gracias hacemos una pausa que por cierto me está invitando Jesús Romero hay un también es una presentación del video de la canción del sanjuanense que será justamente el próximo 19 de junio en punto de las 8 de la noche en el portal del 10 allá en San Juan del Río habrá una bohemia con compositores y creadores grandes éxitos es el el 19 de junio a las 8 de la noche en el portal del 10 allá en San Juan del Río hacemos una pausa regreso para platicar con el doctor Andrés Garrido del Toro al pausa y volvemos un día más te agradezco señor querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 querétaro 24 7 estar en el colegio plenus es vivir cada día una nueva aventura siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble he hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros aquí aprendemos en español en inglés el fancioso también tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas el colegio plenus se ha vuelto mi segundo hogar ven te esperamos en el colegio plenus mixto co-working querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de querétaro comunidad creatividad y compromiso mixto co-working querétaro 394-8203 o síguenos en facebook a través de co-working querétaro camino rumbo al éxito todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México radio y televisión mexicanas por México sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Hey también estamos en redes sociales síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube toda la información a un solo clic Nuevo Centro de Cultura Ambiental Recibirá aparatos electrónicos en desuso pilas desechables medicamentos caducos y aceite de cocina usado tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol trabajando por un San Juan bonito Presidencia Municipal de San Juan del Río Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español en inglés el fancioso También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar Ven Te esperamos en el Colegio Plenus Mixco Coworking Querétaro Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad y sobre todo Helio Peña Continuamos 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71 Nota Wings Ay, ay, ay ¿Verdad? En Querétaro En Querétaro y además gracias le agradezco mucho al doctor Andrés Garrido del Toral cronista municipal y también del estado de Querétaro en esta invitación que le comentábamos ya a lo largo de esta semana la presentación del libro Nuestra Señora del Rosario de las Carretas del doctor Andrés Garrido del Toral que pues se contará además con la presencia del cronista honorario Adonai Infante y que pues se realizará justamente el día de hoy viernes 11 de junio a las 7 de la noche en el patio de la delegación Centro Histórico Mi querido doctor ¿Cómo está? Buenos días Con el gusto de saludarte y de que me pongas como fondo musical mujer queretana que le compusieron a mi esposa Caray, caray mi querido doctor y bueno sobre todo y hablar hablar justamente de esta nueva publicación me parece importante porque es hablar de otro de los espacios rincones y esencias de Querétaro mi querido doctor Nuestra Señora del Rosario de las Carretas es el nombre completo de lo que conocemos como Hacienda de Carretas fue el segundo asentamiento donde estuvo el pueblo de indios de Querétaro después de la cañada 1531 pasaron a Carretas en 1538 para finalmente cambiar la ciudad a partir de San Francisco Templo y Convento en 1550 sin embargo Carretas resultó muy cenagoso porque había una gran laguna no se permitía construir mucho por las condiciones del suelo pero después Carretas ya ves al abrirse el camino real de tierra adentro en busca de la plata de Zacatecas San Luis Potosí y mucho más tarde Guanajuato pues Carretas floreció de tres maneras primero como mesón como mesón donde se reparaban las carretas se daba alimento a las bestias a los viajeros después como Garita de México también ahí estuvo cercano en lo que hoy es 20 de noviembre con Ejército Republicano la más famosa de nuestras garitas que abría a las 6 de la mañana y cerraba a las 6 de la tarde ya nadie podía entrar a la ciudad hubo 8 garitas esta fue la más importante y finalmente la silla de Carretas en el siglo XVIII entonces yo creo que si nuestros radioescuchas deben ir voy a regalar 200 libros voy a permitir 50 personas sentadas por motivo de la sana distancia pero el que llegue le entregó su libro nadie se va sin él si caramba que maravilla y además conocer una más de las historias de tantas historias que usted sabe contar y perfectamente de lo que obviamente hoy es este Querétaro del siglo XVIII doctor que no sé le pregunto sigue vigente hoy por hoy en Querétaro la gran transformación económica social política y cultural y la paz que se vive en Querétaro sigue vigente el siglo XVIII fue nuestro siglo de oro pero nada nos impide que el siglo XXI también lo sea Querétaro es de las ciudades más importantes de México cuando yo presidí el ayuntamiento de Querétaro en 1991 éramos la número 14 ahora somos el primer estado o segundo estado en producción en producto interno bruto y estamos arriba de la media nacional mucho muy arriba bueno la presentación este viernes 11 de junio a las 7 de la noche en el patio de la delegación centro histórico habrá habrá la oportunidad de conocer y también de tener en nuestras manos este libro este ejemplar nuestra señora del rosario de las carretas y que pues el doctor Andrés Garrido del Toral dedicará precisamente a todos quienes puedan asistir 50 personas y se van a regalar en total 200 libros doctor así es y 50 para Grupo Radar y mandan por ello a la oficina por favor y repártanlo como ustedes quieran bueno doctor pues te mando un abrazo gracias como siempre por estar al pendiente y en el otro tema nada más rápidamente en este reconocimiento homenaje al maestro Aurelio Olvera Montaño ¿quién es el maestro Aurelio Olvera Montaño? porque un reconocimiento de esa naturaleza mi querido doctor ya ha recibido ya ha recibido todos los premios el Fulni Pedro Serra el Germán Patiño el Ignacio Altamirano mi querido fundador de la estudiantina de la UAC fundador de los cómicos de la legua director de la estudiantina director de la banda ya ha recibido todo ¿qué se le ocurrió a mi señora rectora? pues que el Centro Cultural Universitario de Independencia 29 a un lado de la Casa de Gobierno lleve su nombre todo el edificio no un saloncito todo el edificio se llamará a partir del próximo jueves Aurelio Olvera Montaño caray es jueves 24 de junio a las 7 de la noche también ahí en Independencia 29 en el Centro Histórico de Querétaro mi querido doctor así es mi querido amigo ahí los esperamos a los amigos de Aurelio ahí estamos a la orden y como siempre gracias por todas las consideraciones y las gentilezas un abrazo fuerte y si hay chance nos vemos ahí a las 7 de la noche el día de hoy en el patio principal de lo que hoy es la Delegación Centro Histórico mi querido doctor cronista si no vas si no vas le mando una caja de 50 a la abuelita para abajo te mando un abrazo mi querido Andrés un saludo que tengas buenos días otra vez y muchas gracias gracias es el doctor Andrés Garrido del Toral en este reconocimiento al maestro Aurelio Olvera Montaño el próximo jueves 24 de junio pero para el día de hoy a las 7 de la noche en el patio en el patio de la Delegación Centro Histórico de Querétaro ahí en Madero esquina esquina con Avenida Juárez aquí en Querétaro en Querétaro Guerrero 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 y Madero Guerrero y Madero Juárez está del otro lado Guerrero y Madero pues ya nos vamos Pedro Hernández como siempre gracias como siempre por todo el esfuerzo y el trabajo gracias a Carlitos Sandoval en la parte técnica gracias a mis amigos de Radar TV Canal 71 de WIS a Lucía Peñanama en la Coordinación General Informativa también a través de la www.querétaro 24y1mediosiete.com soy Aurelio Peña que Dios me los bendiga el próximo lunes primero Dios en punto de las 6 de la mañana nos escuchamos y nos vemos 107.5 FM canal 71 de WIS hasta la próxima Nuevo Centro de Cultura Ambiental recibirá aparatos electrónicos en desuso pilas desechables medicamentos caducos y aceite de cocina usado tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol trabajando por un San Juan bonito presidencia municipal presidencia municipal de San Juan del Río este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal para que los pequeños y que los pequeños se encuentran y que los pequeños se encuentran con los pequeños Gracias.